si es más y para mí que más fue que le pede la pistola me la pelaste si ahora me toca a mí ahí está la cola locho no está bien que es un otro locho no está bien que está otro ahí no quería ni pegar ni el chaco me tiré a la alta sacro la cola me matan el pelo traigo mire no veo ya no me agarré ahí está un expansivo bicho maldito tú estás más está duro está duro ese bicho ahorita me voy a tomar una fosa metida en el hoyo con el tocho en la mano una fosa una fosa vamos que se te va a echar para atrás ahí 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 está puente la cola no si pero si lo tengo que agarrar por la cola es un brazo fuerte no lo podiste hacer pero para mí quizá otro tú no lo vamos a sacar ahí no, si esto está fuerte yo estoy asoleo ya ahí viene el rollo ya está adelante la palma doble la apuntadora doble la cola y añate la cabeza en la tierra el que haga fuerte es como los toros ¿dónde le pegaste? ahora si viene para afuera no sé pero si le pegué le pegué por aquí así por lo menos ni le pegué quien sabe pero necesito estar grandito para que no... se lo vuelca como el panto es un trunco de bichita grande es un trunco de bichita grande oye le pegaste en el espinazo ¿cuándo el espinazo? aquí en la cadera le pegaste ¿la cadera? si, en la cola otra chavarri trunco de animales a ver, a ver, a ver chavarri macho, macho, mira el macho, este si si, ahí uno pegaste ahí uno pega a ver, a ver, a ver chavarri a ver, a ver, a ver chavarri a ver pelón a ver, que te pasan el... 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 cacho, de bichita grande ¿tú te tengas? en el descuble de chavarri puta madre, pa' ni... carra, carra, arro de acá vi que la escarba el brandio, man cada vez acabe que... lave Jersey y ese palom viste, que ya salió el brandio fuerte se lo agarra el... se lo agarra la fala ese es bonito, que lo estoy escarbando de él mismo que no le ladra el cabrón No te sepas que robando Por eso estamos hablando de los otros Yo te creo que tienes que meterte la mano en mi salud Oye, no metas tu mano a tu vida No metas tu mano Oye, lo otro es rico Tiene una escarba de murciélago Apenas estoy agarrando el hueso Suelta, suelte Déjalo, déjalo Sácalo ya Sácalo, sácalo, va bien Siente de frente No estoy de lado, nunca los vas a sacar Nunca, no Se van a pelear Se van a pelear Quita tu perro Súbra beso No, mañana nos va a llevar al 10 de la tarde Sácalo, Gabriel No puedes, Gabriel A ver, Gabriel A ver, Gabriel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.